Aunque pasen los años, si de algo no me voy a cansar nunca es de la euforia sin igual que nos contagie el público al entrar a este estadio. Quédense con nosotros para compartir la alegría del fútbol. Creo que nadie tendría un argumento fuerte para elegir ganador. ¿Qué tal todo? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempis. Fernando Palomo, este partido va a definir al nuevo campeón, Liverpool, contra el Manchester City. Bueno, Fernando, esto es una final y como a todos nos gusta, nos encanta la final. Acá hay muchas cosas que se pueden ayudar, por ejemplo, las emociones, el esfuerzo que has tenido que realizar para llegar hasta aquí, las expectativas del club, no digamos nada de la gente porque la gente demuestra en cada partido que es una locura lo que sientes por el equipo. Y si es una final, mucho mejor. ¿Quién quiere llegar a una final? Y Fogres, ¿quién la tiene? Frente al arquero lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. Este es el once que hoy se va a parar a defender a Liverpool. Bajo palos estará Alison Baker. Andrew Robertson trabajará junto a Alexander Arnold en la defensa. Salah saldrá con Luis Díaz como extremos. Y la idea es que acompañen al único delantero del equipo y formen un tridente. Corey Gakko. Y se quita la marca de encima. Si lo clavan lo ganan. Buena lectura, ganan, atrapada. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Juega Luis Díaz. Atentos que se viene tras la falta. Un tiro libre para Liverpool. Atentos. McAllister. ¡Gol! Ahí está el talento verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia con la que se ha sacado este gol de la galera. Un verdadero golazo, monumento de gol. Esta repetición la tiene que ver todo aquel que lo haya intentado y que nunca le ha salido. Porque estas cosas no se practican. Entonces Ale por instinto. Ha tenido instinto y la capacidad de poner el cuerpo, la mente y toda disposición para que esta podrá hacer la gol. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Bernardo Silva. ¿Quién recibe a Greles? Con Angel de Bruyne. Buena acción defensiva. Balón que quede en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Fardeol. La pelota no tiene dueño. Salak recibe. McAllister. Quizá va a romper la red. Va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida. Le quiso pegar con tanta fuerza. Y yo creo que por eso falla. Alisson ha pulado por el contrario. Y esto se lo tiene que dar la mitad del gol al arquero. ¿Qué va a poder decir este arquero cuando termine el partido? Tomó la peor de las decisiones. Entregó mal la pelota. Se la regaló al contrario. Y este lo aprovechó de la mejor manera. ¿Y cómo crees que van a estar contentos? Otro gol. Y empatan de nuevo el partido. Trent Alexander-Arnold. Se ha terminado el dominio. Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien. Mateus Gómez. El peligro está ahí, Diego. Qué bien. Cómo los ha dejado en ridículo a estos. Y el defensor que se ha quedado con el balón. Mirá que había perdido en la primera. De acá se pueden descolgar en transición. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Rodri. Se viene Walker. Se ha quedado con el balón. Se ha quedado con el balón. Gran posibilidad. Era gol, pero estaba Allison en el fondo. Hay record de Valeria. Esta va a gol. Una tapada de oración para este arquero. Avanza el Sipti porque le dieron ventaja. Hasta parece fácil con un arquero así. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Mateus Núñez. Defiende bien para recuperarla. Ojo que esta tiene potencial. Juega Luis Díaz. Manuela Kenji. El Manchester City cuando agarra la pelota no hay quien se la quita. Señores, están buscando con insistencia. El gol puede llegar, pero se necesita definir mejor. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Bernardo Silva con varias opciones. ¿Quién recibe, Crélez? Va encontrando otro pasillo, pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Esta puede ser buena para la contra. Esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón, ¿no? Bernardo Silva. Si lo clava lo gana. Era su doblete, pero sí han quedado en manos del arquero. ¿Se quedó él? Tiro de esquina para el Manchester City que quiere ponerse en ventaja. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. De Bruyne metió el centro. Y así se deshace del balón. Lo otro es que quiere atravesar al jugador con el disparo. Juega Pudden. Juega Pudden. Bernardo Silva la controla. Cuarta con este que juega. ¡Gol! Señores, vamos a repasar este balón. Metido en profundidad y que genera el peligro. Qué difícil era fallar a esa distancia, ¿eh? Así que no perdonó y la mandó a guardar. Va a sacar del medio el Liverpool que ahora quiere recuperarse. Phil Foden. Juega Pudden. Este pase tiene potencial para recibirlo Foden. ¡Sensacional atajada! Corre por la banda. ¡Buen cruce! ¡Phil Foden! Salvando bien a su equipo. Y con elegancia revienta la pelota. El referee que pita el cierre de los primeros 45. ¡Buen cruce! ¡Buen cruce! ¡Buen cruce! ¡Buen cruce! Acá lo que está a punto de comenzar Es el segundo tiempo El Manchester City Soñando a ir por más Soñando con asegurar El partido temprano Gran movimiento ahí Para quitarla Juega Foden Walker Cortó Bandai Gran pelota Y bueno Ahí le regalaron Ni siquiera una mantita Le dieron Para guardar el peluche A Kanji Pelota para Grealish Nunes Es espectacular Lo que acaba de hacer Ahí llega la ayuda Y así nomás se va el peligro Bravo Alisson La pelota sigue No hay nada acá No pasa nada A otra cosa Leíde la ventaja Para Manchester City No se detiene la marcha De este equipo Amenazando el arco rival switched over to the 내일 Lo que Lo que komt Lo queomená La rozeuga decline Lo que iteva Lo queletoAddal 我が inate近in Juega Roverson. Capco. Hasta ahí no más llegó el peligro. Estos 15 minutos han sido espectacular por parte del Manchester City. ¿Quién le pelea la posesión de la pelota? Y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidades, pero si llegan a convertir el gol en el rival, vamos a ver. Me gusta esta jugada. ¡Clara oportunidad! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Parecía buena, la pelota no llegó a destino. Jack Grealish. Pelota de Kevin De Bruyne. Solan que recibe. ¡Acá puede ser! ¡Firme esas manos! Tenemos cambio en el City. Pelota que va la área con ganas. Bien, el arquero a la altura de las circunstancias. Otra vez lo intentarán desde la esquina. ¡Ahí está, lejando el peligro! ¡Atento, Valoria! ¡Ahí se queda con la pelota! ¡Ahí está! Jack Grealish. Con Foden. Y ahora se van a lanzar desenfrenados. El ataque le encuentra. Fuega Foden. ¡Y de ahí le pegó! No pasó nada, pero el disparo traía fácil para el arquero. Le quedan 20 minutos el partido. ¡Ojo con esto! ¡Nada! ¡Salud, le dijeron el peligro! ¡Fardiol! ¿Quién recibe Grealish? ¡Estuvimos a nada de gritar un golazo! Ahí no hay que buscar la técnica, hay que pegarle y fuerte. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Alexander Arnold. Recibe Virgil van Dijk. ¡Alarwin! Solo le queda el arquero. ¡Gol! ¡Acaba de empatar el Liverpool! Bueno, si vemos la venta de aquí que ve el partido, es increíble lo que acaba de conseguir. Venían mal parado. Carrotazo por todos lados que estaban dando en este partido. Y sin embargo, consiguieron un gol. ¡Qué bueno! Le sirve y mucho para mejorar. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Phil Foden avanza el City en ataque en las últimas del partido. ¡Se viene por el medio ahora! ¡Se viene por el medio ahora! ¡Ahí recuperan la pelota en su área! Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Claramente quería dar la ventaja, pero no viste la falta anterior. ¡Se viene el reemplazo en el City! ¡Que le pide ya! ¡Eso es lo que quiere la hinchada! ¡Alexander Arnold! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Frenando ahí el ataque rival! ¡Barbiol! ¡Se viene Doku! ¡Quierre Doku! ¡Genial el tapadón de Allison! ¡De Bruyne que mete la pelota hacia el área! ¡Se saca la pelota de encima! ¡Liverpool regala la pelota! ¡Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido! ¡Ha llegado a tapar muy bien! ¡Se fue el peligro! ¡Qué irresponsable este muchacho como entró! Y fíjate que no se dio cuenta que estaba dentro del área. ¡Era muy peligroso! ¡Seguimos empatados Mario! ¡Y a quien le dan las gracias a este enorme arquero! ¡No le tienen que dar las gracias! ¡Tienen que hacerle un monumento! ¡Mateo Kovacic! ¡Ahí de la ventaja! ¡Qué bruyna! ¡Enorme lo da! ¡No hizo el ojo ahí! ¡Esta puede ser! ¡Uh! ¡Levantar la bandera! ¡Orsay! ¡Oh! 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 Se han terminado los tiempos extra. Máxima tensión este partido será decidido desde el manchón penal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Se preparan para patear el primero en la tanda! ¡Qué bien acabado ese penal! Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. ¡Así lo convierte! ¡Pelota el traveseño! ¡Tapa el penal! ¡Grande! ¡Y la pelota adentro! ¡Preparado ya para patear esta pena máxima o una máxima pena! ¡Brillante manera de cobrar el penal! ¡Y metió la pelota en el fondo! ¡Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal! ¡Y marca desde los doce pasos! ¡Ha clavado el penal! ¡Se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete, se terminó todo! ¡Lo ha pateado fenomenalmente bien! ¡Es que este es uno de los grandes! ¡Tranquilo y sin problemas! ¡Lo habrá probado durante la semana muchas veces! ¡Termina en gol! ¡Cuánta calma! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! ¡Un disparo con mucha confianza! ¡Hay que tener sangre fría! ¡Así es como se patea un buen penal! ¡Doce pasos y un disparo lo están separando de un festejo! ¡Qué bien ha clavado ese penal! ¡Qué lindo momento de estos que están moviendo el penal! ¡Estas son las cosas lindas del fútbol! ¡Gracias!